Cuarto cheque de estímulo, ¿será que viene? Nueva moratoria para los desalojos. Cuarto cheque de estímulo. Además, Biden, el día de hoy, está de pelea con la Florida y Texas. ¿Por qué? El COVID-19. Mientras tanto, usted debe mantener su estado físico, mente sana y cuerpo sano. Así que usted haga lo mismo. Sigamos en este trotecito, mientras me preparo para darle la noticia. Aquí comenzamos. Bienvenidos. El día de hoy, les traigo un video cargado de información sumamente importante, que simplemente no se lo puede perder. Hoy, hablaré de la nueva moratoria de desalojos, del cuarto cheque de estímulo y sobre la gran preocupación del presidente Joe Biden sobre el COVID-19 de Texas y Florida. Comencemos. El presidente Joe Biden ha mostrado su frustración contra los funcionarios locales. Incluso, específicamente, ha mostrado su desaprobación al accionar de los gobernadores republicanos de Florida y Texas, que han decidido bloquear la reimposición de los mandatos de la máscara frente al avance de la cepa delta. Cúbrase, póngase su mascarilla. El gran problema aquí es que estos estados tienen un gran número de personas no vacunadas. Yo ya me vacuné. Y si a esto le sumamos la falta de cuidados, dará como resultado que estos estados lleguen a ser la cuna de nuevas cepas y suban el número de casos graves del COVID-19. Fue por esto que Joe Biden expresó su preocupación y dijo, si no va a ayudar, al menos apártese del camino de las personas que intentan hacer lo correcto. Así también, Biden apoyó las medidas que están tomando en otros estados y ciudades, como la ciudad de Nueva York, que ahora exigirá la vacunación obligatoria para poder cenar en el interior o para ir al gimnasio. Incluso las empresas deberían exigir la vacunación de sus empleados para poder volver al trabajo. Sin embargo, tales políticas han sido prohibidas en al menos siete estados liderados por el Partido Republicano, en donde no solo se han prohibido el uso de mascarillas, sino que en distritos escolares los niños no utilizan mascarilla a pesar del riesgo. Es por esto que el presidente dijo, que entiendan de una vez por todas, que no se trata de política de demócratas o de republicanos, sino de casos de vida o muerte. Joe Biden también fue enérgico al enviar un mensaje a las personas que no se han vacunado, diciéndoles que vean las noticias, que sintonicen a Carlos Ramírez, que vean las declaraciones de las personas que han entrado al hospital a causa de este virus. Y esto, dejándose de chistes, es realidad. Por favor, vacúne, se cubra, se proteja a su familia. Estados Unidos se encuentra en un aumento de infecciones impulsados por la cepa delta, que como ya sabemos, es altamente contagiosa. Esto ha llevado a que los funcionarios de salud pública del país recomienden incluso a las personas que han sido completamente vacunadas contra el COVID-19 que reanuden el uso de mascarillas en algunos entornos públicos cerrados. Y sin duda alguna, este escenario es preocupante. Porque después de meses de incentivos para que los estadounidenses se vacunen, incluidas loterías en efectivo de un millón de dólares y oportunidades para ganar una matrícula universitaria gratuita, todavía aún existen personas que no aceptan que esta enfermedad existe. Cada quien tiene su propio análisis de las cosas. Por esto, la administración Biden busca frenar toda esta desinformación. Informemos, transmita este video para que la gente sepa que tiene que vacunarse. Pasando a otra noticia. Hasta el día de hoy, más de 172 millones de cheques han sido enviados del último cheque del estímulo aprobado. Por ley, el IRS tiene hasta diciembre del presente año para terminar de emitir los pagos correspondientes de esta tercera ronda. ¿Usted lo recibió o no lo recibió? Hasta ahora, las negociaciones de un cuarto cheque de estímulo no son prioridad del Congreso, por lo que un cuarto pago no llegará pronto. La prioridad actual en el Congreso es aprobar el plan de infraestructura del presidente Biden. mismo que no incluye una cuarta ronda de cheques de estímulo, pero que sí creará alrededor de 50,000 nuevos empleos. ¡A trabajar, se ha dicho! Según Chuck Sommer, el líder de la mayoría del Senado, la Cámara Alta votará esta semana para ver si el plan se hace legislación o no. No, la decisión deberá tomarse antes del fin de semana, que será cuando el Congreso entre en un receso de un mes debido a las vacaciones de verano. Está bien, váyase de vacaciones. Dicho esto, el futuro de un cuarto cheque permanece incierto. Y en la última noticia del día de hoy, tenemos el tema de los desalojos. Millones de personas empezaron esta semana con el pie izquierdo, luego de que se acabara la moratoria de desalojo para inquilinos. Pero se ha dado la noticia de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han emitido una nueva moratoria a los desahucios que durarán hasta el 3 de octubre. Mientras que el gobierno de Joe Biden trata de calmar las críticas sobre el hecho de que se estaba permitiendo que los inquilinos vulnerables pierdan sus hogares durante la pandemia del COVID-19. Con esta nueva moratoria, se ayudaría a 3.6 millones de familias estadounidenses a permanecer en sus hogares, mientras la variante Delta se propaga por el país. Por lo que esta medida suspendería temporalmente los desalojos en condados con niveles altos de sustancias, de caos, de coronavirus y abarcaría zonas donde vive el 90% de la población estadounidense. Por su parte, el presidente Joe Biden ya habló de esta semana y dijo que ha presionado a los CDC para que vuelvan a considerar sus opciones de alargar esta ayuda. Pero el problema aquí es que no se sabe si esta nueva moratoria resistirá a demandas sobre su constitucionalidad. Por eso Biden dijo que ha pedido la opinión de expertos sobre la Corte Suprema para avalar esta medida. Ahora, lo que queda por saber es que si la medida es impugnada por los tribunales y es probable que se dé un tiempo adicional para que los estados, las ciudades, liberen miles de millones de dólares en ayuda federal a los inquilinos. Pero para saber de esta respuesta aún hay que esperar. ¿Qué opina de todos estos temas? Por favor, déjeme sus comentarios. Suscríbase a este canal, comparta y por favor, use la mascarilla. Recuerde que la mascarilla puede salvar vidas. Por favor, piense en sus hijos pequeños. Piense en lo que sería si ellos se contagian. No podemos saber el resultado de esos contagios. No ponga en riesgo a su babilia. Protéjase y vacúnese. Confiemos en que todo salga adelante. Muchas gracias. Les espero en el siguiente video.